Música 960 jóvenes de ambos sexos con edades que oscilan entre los 14 y los 28 años provenientes de 26 departamentos del país participarán entre el jueves 10 y el 14 de octubre del 22º Acampamento Nacional Juvenil un evento de Coldeportes Nacional que organiza la gobernación de Risaralda a través de su Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura Esto lo que hace es acercar a los jóvenes para ser líderes en todo un territorio y de ahí salen ellos a trabajar todo lo que han aprendido en ese campamento a desarrollarlo en su comunidad creemos que este campamento nacional es una muestra de que confían en Risaralda para hacer unos tipos de eventos como estos Campamentos Juveniles es un programa extraescolar de Coldeportes Nacional cuyo propósito es contribuir al desarrollo integral y afianzamiento de valores en la población joven a través de actividades recreativas y lúdicas realizadas en ambientes en contacto con la naturaleza La disciplina, el cumplimiento de la norma, los principios y los principios de convivencia todos esos fueron los pilares fuertes que sostuvieron este campamento y dos elementos que en la mesa, en la rueda de prensa el gobernador bien dijo y es el tema del respeto y el afecto si nosotros no tenemos esos dos componentes en el día a día, en nuestro cotidiano probablemente va a ser mucho más difícil conseguir que tengamos un mejor país que todos le estamos apuntando El jueves 11 a partir de las 9 de la mañana tendrá lugar la jornada de trabajo social de los campistas que le regalarán a Risaralda la siembra de mil árboles en el sector de Miraflores como una consota en Pereira A esta actividad se unió la Cárdena y se hace con ocasión del Día del Árbol el 12 de octubre